Muy buenas a todos, soy Bayiguel y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la próxima update de Need for Speed Payback. Hoy mismo han anunciado que va a haber una nueva actualización del juego el día 19 de junio de 2018. En esta actualización van a traer varias novedades y varias cosas que pedía la comunidad, así que empecemos. La primera novedad es que todos los coches van a poder llegar a nivel 399, cosa que la comunidad pedía a gritos desde el principio del juego. Ahora podremos hacer carreras rápidas en All Drive con nuestros amigos o la gente que esté con nosotros en la partida. Simplemente podemos marcar de un sitio al otro y podemos empezar la carrera. También vamos a tener 3 coches nuevos de pago en forma de DLC. Estos son el Alfa Romeo Giulia Quadrifogio, el Chevrolet Colorado ZR2 y el Land Rover Range Rover Sport SVR. Este último lo vimos ya dentro del juego en las pruebas de Castrol. Ahora podremos mostrar emoticonos encima de nuestros propios coches para mostrar lo que queremos hacer o como nos sentimos en la partida. Así los demás jugadores más o menos tendrán una idea de qué queremos hacer o nuestro estado de ánimo supongo, porque eso es lo que hacen los emoticonos. Ahora al principio de las carreras de Speedlist vamos a tener 10 segundos en los cuales no habrá colisiones entre jugadores. Esto yo creo que es una idea muy buena y hacía falta ya que es un caos una carrera de Speedlist ya que al principio de la carrera todos salimos muy rápido y hay caos. Es solamente caos, así que yo creo que esto es muy importante y creo que es muy buena idea, un buen paso adelante para mejorar la calidad de las Speedlist. También nos dan la opción de que podremos quitar el HUD con facilidad. Nos dicen que es un toggle on off, que significa darle un botón y se quita o se pone. Así que bueno, mira, así tenemos facilidad para quitarlo y hacer tomas bonitas o conducir de una forma un poquito más realista si se cabe, sin tener la información en pantalla. Lo cual, bueno, está bien. Podremos conseguir sirenas de policía para nuestros propios coches y también nos van a añadir unos nuevos neones, unas nuevas luces que van a ir debajo del coche. En los cuales podemos, creo que hasta combinar colores y van a ser parpadeantes. Así que bueno, creo que es algo creativo y hasta nos dicen en el Under the Hood que podemos usar la sirena de policía y unos neones azules y rojos para hacer parecer que somos unos policías. Lo cual, está divertido. También van a traer nuevas llantas de las marcas 1552, 3SDM y HRE. Las cuales no voy a nombrar cuáles son ya que os lo voy a dejar en un link al Under the Hood. Y ahí podréis ver qué llantas específicamente van a traer para estas marcas. Todo esto llegará el 19 de junio de 2018. Y bueno, creo que son unos 19-20 días bastante largos para que llegue este update. Así que la vamos a esperar con mucho hype. Y ahora ya sabemos lo que tenemos entre manos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un me gusta. Si no os ha gustado, dadle un no me gusta. Y explicadme en los comentarios por qué nos ha gustado. Así que, lo dicho. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!